Ah, no piensas presentar esta mierda, ¿no? ¿Presentar? ¿Para qué? Hola, muy buenos a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a mi canal, chicos. Así, así. Soy David97. Y me voy a poner SBU. Solo la primera baja, ¿eh? Si, es que haga la del guarro MLG. Voy a ir con la MSMC, voy a tirar una PEM, y les voy a matar a todos por la espalda. Yo me pongo SBU solo para matar a los del principio, para reírme un rato. Apen por allí. Vale, me... ¡Joder! El PP meo yo solo. Dislike. Yo ya he muerto, tío. Pero aparecen en raid, ¿eh? La saco por piscina. Eh, tres colaos. La sacan por piscina. Le... Dinero es uno. ¡Todo la vi! Uno en dineros, ¿eh? Cuidado. Me han reventado dos, tío. Me pongan a N, ¿eh? Ya, ya. Y la N ya es para cebarse. ¿Qué dices? Uno en su esquina. Madre de... Va 8-0, ¿eh? ¿Qué? Va 8-0. ¡Tarte coña! Pues tiene de todo ya. ¿Y dónde está? ¿Qué llevan otra? ¡Dul! Matale, ¿eh? Le van dos por detrás, ¿eh? Vigila. El helicóptero furtivo enemigo en camino. No hemos devuelto una. Pero el furtivo hay que quitar. ¡Mierda! No me ha dado tiempo a cambiarme la clase. Ahora te la cambies tú si mueres. Vale, ya está. Me la cambies bien. No te la cambies. Vale. Intenta aguantar al fondo el mapa. Quiero esta mierda. ¿La has reventado? Con un cargador no me da para tirarlo, ¿sabes? No. Sigue en el aire, tío. Tengo racha. Pétalo, ¿eh? Bien. Vale, se colan por right. Estoy seco. Relámpago a la espera. Tenemos la bandera en el lugar. Se mata. Espérate. El tier no ha colado, ¿eh? En izquierda. A ver, espérate. Relámpago en vivo. Vale, sacala. Vale. Vamos. Coño, la lijo otra vez. Quédate en base tú. Te ayudo a que saques los perros. Helicóptero furtivo aliado en el camino. Muy tocado dentro. Sí, devuelve la que te dan puntos. Las dos. Voy. Por medio y su respawn. Vale, vale. Buena, buena, buena. Uno medio derecha. ¿Me dé carga con el furtivo o qué? Vale, vete por medio ahora. Vale, vete por medio ahora. ¿Qué te queda? Uno. Pero me mata, ¿eh? Ja. Mirad que han ido esperando a ver. Aguántalos. Buenísima. Derecha, David. Te aparecen ahí. Pues han desaparecido. Pío racha, ¿eh? De nuke. No me quedará mucho para... Inmisurable. Ah, no le mate. Da igual, da igual. Vamos bien, vamos bien. Cuando me maten, tiro a los perros. Mira, él me ha esponjeado, ¿sabes? Tío, le falla un huevo, tío. Tío, le iba a saltar con la pipa, ¿sabes? Pues te vas a saltar para unos perritos. Vamos, 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 vamos. Te he hecho esto por medio, va. Joder, qué puta suerte, tío. Qué puta suerte, ¿eh? A ver. Sin ni pensármelo, ni pensármelo. Otro medio, Ray. Se procede. A lo mejor le ves, ¿eh? Vale, sigue al fondo. Dos. Jeje, captura. Mira el perro. Tú, que el perro va a nuestro respawn. ¿Qué hace? Y yo siguiendo a los perros me mata. Hay un subido aquí arriba, tú. El Alex está subido ahí, tío. A ver, hay que sacarlo, tío. Van a por ellos los perros. Yo sigo a los perros, mira. Corre, corre. ¿Dónde vas, perro, ahora? Jeje. Jeje. ¿Y mis perros, tío? Tumbao encima pa' que no le mate, ¿sabes? Joder, tío. Joder, tía. Para el tronco. Yo paso. Esta mierda es buena, ¿eh, tío? Ahora a mí me van a reaparecer. Pues me queda nada, ¿eh? Arma vacía, cúbrate. Así te reaparecen ahí, ¿eh? Es que es penoso. Tira el furtillo para que te cuente. Me mata. Casi me sale otro perros. Alex, te has creído muy bueno, ¿no? Por las cuatro bajas del final. Ay. Te he dejado tocado yo, tío.